¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¡Hola! Espero que estén muy bien. ¡Qué bueno! Yo soy Frank. Y mi nombre es Alejandro. Y nosotros somos... ¡Alejandro y Frank! ¡Alejandro y Frank! Y esto se conoce también como... ¡Leyendas! Pues ahora sí que es... Vamos a empezar una muy larga serie. Muy tediosa serie, tal vez. ¿Qué es? ¿Van a ver a la pantalla de allá? Vamos, es correcto. Vamos a ver el showcase de la primera carta nuestra. Rainbow, donde sea. Pero la van a ver, ya la tengo aquí en display. En Rainbow, pero con todos los links en 10. Entonces... ¿Todos los links en 10? Después de... Todos los links de 10. ¿1988? De esta mina. De esta mina. Correcto. Mucha paciencia. Entonces, pues un poquito la serie que queremos hacer es... Sí, ya habíamos hecho showcase de ciertas cartas. Pero es volver a hacerlo porque al final cambian radicalmente con este update de links. Entonces, el equipo que yo traigo, que es el óptimo para ver el mejor desempeño posible. No el mejor equipo de todos. Entonces vamos a ver casi todos sus links o lo mínimo vamos a ver el mejor daño posible. Vamos a ver quién es uno de sus befos para poder linkearse. Y, pues, a darle, ¿no? Porque esto va a tardar. Creo que bastante. En mi caso, ¿no? En mi caso van a ver un Gogeta 3 Caminos. Con los links por ahí en... ¿Cómo los tengo? 1, 1, 2, 3, 2, 2, 2. Exactamente. Y la idea es... O sea, en esta serie no es la idea de Ana Mambes. Ya si la tengo bien, Frank. No, no. La idea es... Ay, güey, pero todos, güey. Sí, o sea... No, no, no. Cualquier cosa que salga, güey. Pero justo la idea de esta serie es que nos demos cuenta de qué tanta diferencia hay entre la misma carta, ya con todos los links, o tal vez... O sea, los caminos sabemos que hacen cierta diferencia. Pero con todos los links ya puestos, vamos a ver qué tanta diferencia hay, ¿no? Y, pues, achi. Entonces, pues, ahora sí que traigo un equipo literal para que me den una santa madriza. A mí me fue muy mal en la rotación porque, pues, se juntó por ahí Gogeta Super Saiyan 4, que no es el mejor para este güey. Necesito pasarlo con el Gogeta de Strength. Creo que sería mejor opción. Ok. Entonces, vamos a ver. Vamos a ir moviendo eso para que podamos verlo. Así es. Y, pues, la verdad... Ay, los dos en la misma, entonces... Y uno pudo hacer el super ataque y el otro no. Entonces, sí, sí. Ya sabes. Mis showkits de siempre, güey. Sí, correcto. Pero la neta, creo que... O sea, lo chido de estos... De este update de links, como, pues, al final es la primera vez que vamos a hacer showkits de esto. Pues, la neta, yo creo que no solo valora más las cartas que tienes a la hora de jugar. Como decir, si no mames, este güey de pegar dos millones y que ya no lo usaba tanto, ahora pega por seis millones y... Y le voy a regresar a mi equipo, ¿no? Claro, ¿no? Y sabes qué es lo padre? Que suene como señor de las lomas, perdónenme. ¿Sabes qué es lo padre, eh? O sea, del proyecto. Es lo padre, güey. Este, no, yo creo que lo chido de todo esto es que cartas temáticas, en el sentido que tiene equipos temáticos, como los Majin Buu, como Bojack, como Cell, o sea, como... De hecho, los villanos en general salen muy beneficiados. O sea, y se les va de poca madre porque precisamente los links que tienen son tan temáticos que entre ellos, puta, le dan en la madre a todo, ¿no? Es el caso de Bojack, ¿no? O sea, los mejores links ahorita del update son Majin, es Galactic Warriors, y es este... ¿Cómo se llama? Y Big Bad Bosses, cuando ya están en 10 todos. ¿Por qué Big Bad Bosses? Porque ahora Big Bad Bosses, si lo tienes en 10, ya no necesita restricción de HP. Oh, eso es muy bueno. Entonces, 25% ataque y defensa, y también precisamente, Galactic Warriors es este... 25% de ataque y defensa, ¿no? Entonces, todo lo que sea Bojack va a pegar, pero brutal, ¿no? Sí, claro. Igual, Bills, o sea, el Connoisseur y todos estos links raros que nadie usa, la neta, les fue bastante bien. Entonces, sí mejoraron chido esos links. Sí. Había links bien raros que no se vieron para nada, ¿no? O sea, como de... Ah, sí, el link de... Playera Roja, güey. Tú dices, ah, no mames, güey. Sí, 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 sí. Y era así como, te da aquí más uno y aparte... Menos mil de defensa. Punto cero cuatro de evasión. ¿What? Sí. Sí, sí, sí. O sea, la neta hicieron muy, muy bien al hacer update de estos links. Y, pues, ahora sí que poco a poco, Frank y yo concordamos que para no hacer showcase como de... Ah, tres caminos y diez de diez, ¿no? Y, ah, no mames, luego cuatro caminos, diez de diez, todo, ¿no? Y, o sea, es pesado. Creo que lo mejor es llevarnos a lo leve con estos showcase, pero que se vayan juntando y que ustedes pueden verlos. Y que ya están en el Rainbow y ya están en diez de diez todo, ¿no? Claro, sobre todo los tuyos. Sí, porque yo le dedico más tiempo, pero... Pero, a ver, justo ya se transformó. Ahorita el Befo, sin duda, es este... Bellito. Igual el bellito de... Del tercer aniversario. Entonces, vamos a ver cómo pega solo y luego le vamos a meter dos supports distintos para que veamos qué tan bien pega, ¿no? Mira, pega... Pegó por cinco millones doscientos, güey. ¿Cinco millones doscientos? O sea, está pegando a la par del bellito. Mi Gogeta Super Saiyan 4 pegó por un millón ciento diecinueve, güey. No mames. O sea, ya lo transformó así ya todo. ¿Y mi Gogeta Agility? Ajá. ¿Qué Gogeta Super Saiyan 4? Mi Gogeta Agility ya ha transformado un millón ciento doce. Ah, güey. No, y esos vatos van a pegar por dos millón setecientos, ya tenían todos los links. ¿No? Entonces, excelente update. O sea, se rifaron, se rifaron, no hay más que decir. Y esquiva y esquiva. Shush, shush, shush. Shush, shush, shush. Treinta y tres mil el madrazo, güey. Güey, no mames. Chingón este güey. A huevo. Y, pues, ahora sí que a ver, mi Gohan, el intelecto, que de hecho ya estoy subiéndola ahí, por pian pianito a diez de diez. Ahorita se aventó con diez orbes, seis millones cuatrocientos. Ahí te va. Mi Gogeta de la película, dos millones trescientos, güey. Ay, no mames, nada mal. Nada mal. Qué bueno, Frank. La madre, ya no pude saber al otro güey. Ay, mi choque, son los más basura de este planeta. Son los mejores de todos, Frank, no sé de qué hablas, güey. Sin ti, el alma de este canal sería tan aburrido como yo diciendo pasivos y ya. Y, y sabes que es cierto. Entonces. Yo solamente quiero que no te deje solo, güey. Pues no me deje solo, güey. Cuando quieras, vete a tu canal de Twitch. Te lo mandas tus videos, güey. Sí, güey, güey. Yo te los subo, güey. Bueno, a ver. Ok, aquí. Ahí cuando me vuelvan a salir cosas, güey, regreso al canal. No, pues sí, ya. Aquí tu pendeja esperándote, ¿no? Este. A ver, mi madre no sé por qué a mí me envió un mensaje de. ¿Es cierto que venden un iPhone a un peso? Dile que no, que es falsa. Sí, sí, le voy a decir al rato. Pero bueno, el Guget al parecer 5 millones 800 contarles en rotación. Ok. Y ahorita va a tener al Gohan de 50%. Ajá. Entonces voy a, ahora sí que voy a saltarme el turno para ir más rápido. Para, sí, para que no me bajen HP, para que, qué güey va y ver todos los ataques de ese güey y todo eso. Ya. Este, y que veamos justo la, ahora sí que la bestialidad de carta, que es ya con su mejor support. Y no tiene un link activo, es el único que no tiene, que es Golden Warrior, pero es ataque y defensa 5%. Y en cambio el support nos está dando 50. No, entonces. La neta. De 5 a 50. De 45. Marca de 10 minutos. Y saben lo que significa? Del like, comentar, suscribir, se compartan. No, no, ok, bueno. Este, es que no sé, te trabaste cabrón y luego salió un mensaje que me decía que mi internet estaba culero. Y dije, ah, no mames, otra vez. Venga, venga, Easy. A ver. Échame la mano. ¿Ya me escuchas bien? Sí, ya todo bien. Ok. Pues ya está. Full key. Mejor support, mejor vato para linkear. Entonces vamos a ver qué tal de barrando está este güey. Vamos a ver, vamos a ver. Y pega por 6 millones 200. Tomando en cuenta que es una carta que tiene efectividad contra todos los tipos. Pues yo diría que pega fuerte. Casual, ¿no? Es mi humilde opinión. La neta. Obviamente no es el mejor equipo. O sea, porque no vas a poder traer este Gohan nunca. De Kamehameha, porque no entra Kamehameha ni entra súper de agilidad. Pero ya que tengas suporte Kamehameha, pues esperen más o menos ver esos números en estos equipos, ¿no? Y ya me va a salir porque ya no quiero que me partan la madre. Pero bueno, 6 millones 200 a comparativa que era 3 millones y cacho. Ahora sí que si quieren Rainbow y 20 de 20 y así todo mamalón. Creo que es una diferencia abismal, ¿no? Creo que es una diferencia abismal y creo que esto está chido. Sí, sobre todo el mío que pega por un millón, ¿no? También, también. Si comparamos, ¿no? O sea, no tener los links a 10, pues sí, sí, se afecta. Es correcto. Entonces, pues ahora sí que suban sus cartas. Háganle caso a mí, a Frank también, pero ya es en la leve con los links. No sean tan adictos como yo, porque yo solo quería mi ultra instinto y ya. No, no, no. Yo solo quería mi ultra instinto y salieron estos güeyes, güey. Pero, esperemos que les haya gustado este primer showcase. Si quieren ver más de links en 10 y Rainbow de alguna carta, déjenlo en los comentarios. ¿Y qué carta les gustaría? De preferencia como un free to play es mejor, ¿no? Para poder sacarlo. También, también. Entonces estaría bastante bien. Pero sí tenerlas. Pues eso. Ahora sí que, pues eso. Yo quería hacer mi showcase de Milk Niña y no puedo porque no tengo al líder. Al de Youth. Así. Yo les dije, ¿voy a hacer el showcase de Milk Niña? Olvídenlo. No se puede. Ni madres. No hay líder. Cuando te salga el Goku de ellos, te voy a forzar a grabar ese video. Güey, yo tengo tres caminos. A huevo. Es más, ahorita los subo 10 de 10, güey. Vamos. De links y todo, güey. Chinga su madre. Va. A huevo. Pero bueno, muchachos. ¿Qué que se lo voy a hacer, güey? Sí, sí. Sí, en serio. Claro que sí. Porque aquí las cosas que se dicen, se hacen. Muy bien. Muy bien, muy bien. No gusta hacer cosas estúpidas en mis juegos, güey. Es correcto. Y eso es muy estúpido. Es correcto. Pero bueno, muchachos. Sigan tocaneando. Y... 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 Ahorren piedras. Ahorren piedras. No, no, no. No hagan nada, ¿no? No le hagan caso. Adiós. 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 Adiós.